Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical Corpo a la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorro Paramos a darnos una medalla Y vamos a dar una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Da' tu chinchón de coquito Y como dice por sí Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo Te aturece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale métale cintura Mátame con tu hermosura Mira como me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú le coquetea Baby tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Farro Lanzay Pedro Capó Georgie Noniega Y-O-Y-O-Y Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise Get your fucking halos dirty Get your fucking halos dirty Continuous Sweater Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.